Música Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. Música A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Música Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Música Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de Mentes Brillantes. Música A la cultura cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Música Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Música Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Música Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Música Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Música Música Somos Líder Argentina Música Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Líder Talks. En una iniciativa de Líder Argentina y su división Líder Tecnología, nos disponemos a comenzar este importante evento prestigiado por la presencia de líderes empresariales y especialistas y todos ustedes que nos siguen desde sus hogares y lugares de trabajo. Durante los próximos 90 minutos les ofreceremos valiosos contenidos aportados por destacados expositores que esperamos puedan serles útiles para la toma de decisiones. Música Este evento es posible gracias al patrocinio de nuestro partner Softech. Agradecemos el apoyo institucional de Argencon, entidad que nuclea a las empresas líderes en economía del conocimiento del país. Cabase, Cámara Argentina de Internet, GS1 Argentina, IDBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, UCEMA, Universidad del SEMA. Nuestros eventos son carbono neutros gracias al apoyo de Carbon Group, encargados de realizar las mediciones de las emisiones de gases, y Climate Trade, responsables de la compensación de bonos. A continuación invito a Rodolfo de Felipe, presidente de LIDA Argentina, a realizar la apertura oficial de este webinar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Antonella. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los que nos están acompañando en esta jornada. Empezamos puntualmente a las 17.30 y vamos a terminar a las 19 también puntualmente. Hoy en una escenografía diferente porque me encuentro disfrutando de las instalaciones del Audi Lounge, a quienes agradezco la hospitalidad. Ellos son host de LIDA Argentina en eventos que hacemos en este muy lindo lugar. Quiero renovar el agradecimiento a Softech que nos acompaña y permite que ofrezcamos a ustedes una nueva edición de nuestros LIDA Talks. Y de algunos invitados especiales a Marcos Tatihevsky, que es el CEO de nuestros colegas del LIDA Paraguay. Alejandro Rodríguez, que es también CEO de GS1, miembro institucional de LIDA Argentina. A Carmen Virasoro, que como mencionó Antonella, ella es directora de Carbon Group, que nos ayudan a hacer una organización carbono neutro. A quienes nos están mirando desde Cruzando el Charco, a Juanjo Aguirre Muñoz de Morales, que es presidente del Patronato de Honor de Fundatec, que es la Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Sostenible y Circular. Nos debe estar mirando desde Castellono de Benicácin. Y a otro amigo de España, Romeo Cotorruelo, que es consejero del grupo Inmark, que en este caso nos está mirando desde Madrid. Y también saludo a la importante cantidad de miembros del LIDA que nos están acompañando e integrantes de nuestro Consejo Consultivo y Comité de Gestión. Muy bien, vamos a ir rápidamente al contenido, a lo que nos trae hasta pasar estos 90 minutos conversando sobre un tema hacia el cual estamos en transición. Está claro que el conjunto de actividades económicas que requieren el uso intensivo del aporte del conocimiento humano para generar valor y ofrecer a la sociedad productos nuevos, innovadores, está desplazando a los sistemas basados en la materia prima o en los recursos naturales. Estamos como en un proceso de transición que se está acelerando. Es una transición acelerada. Por esta razón, la atracción y la retención de colaboradores que hayan sido capaces de dar un paso más allá de su profesión, de sus conocimientos técnicos y sumar habilidades que les permitan manejar y obtener valor de las nuevas tecnologías, orientados, por supuesto, con una lógica hacia la innovación, no solo es un desafío, sino que ahora se ha convertido en una obligación. Entonces, hoy vamos a conversar sobre este factor clave de generación de riqueza en los tiempos que corren, pero también vamos a hablar un poco de las habilidades sociales, de la necesidad de los gobernantes, de los científicos, de la academia, o sea, de los educadores, sobre todo de nosotros los empresarios, para lograr generar espacios y, especialmente, lenguajes que habiliten esta nueva conversación, conversación y colaboración, porque estos entornos son cada vez más diversos, más interculturales, más globales. Ha sido recientemente sancionado, el 11 de octubre, sancionado un decreto, el decreto 679, que crea el régimen de fomento de inversiones para exportación de actividades de la economía del conocimiento, o sea, es un tema que está arriba de la mesa. Entonces, para dar comienzo en esta tarde, en esta hermosa tarde de Argentina, de esta actividad, yo le quiero dar la bienvenida al presidente de la División Línea de Tecnología, quien va a moderar este evento, él es ingeniero industrial, con más de 35 años de carrera empresarial, y se desempeñó en múltiples cargos directivos y gerenciales en importantes compañías. Consultor de gestión empresarial, fue asesor del BID y empresas locales e internacionales, además posee casi 20 años de trayectoria en la gestión universitaria, estuvo al frente como rector del IDBA hasta marzo del 2020, después lo tomamos nosotros, pero también fue requerido por otras instituciones, también se desempeña entonces como director del Instituto de Educación de la Academia Nacional de Energía, es un gusto para mí darle la bienvenida a un amigo del IDE, al ingeniero José Luis Roses. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Rodolfo, gracias. Saludo a la audiencia. Muy grato hablar del tema al cual prácticamente conocemos de alguna manera casi, no diría de sus orígenes porque no va a llevar muy viejo, pero de alguna manera diría más uno de esos sectores donde uno lo viene siguiendo, hace casi 20 años, de saber cómo ha ido evolucionando. Muchas gracias, José Luis, un larguísima trayectoria y modernísima su concepción, así que es un gusto tenerte como presidente del IDE Tecnología y hoy moderando este gran encuentro, este gran IDE Talks. Nuestro siguiente invitado posee una larga trayectoria en el mundo corporativo, se desempeñó cargos de liderazgo y management en diversos rubros, como el financiero, la banca, telecomunicaciones, además se desempeñó como director de consultoría en distintas firmas y, bueno, es profesor universitario, por supuesto, también. Actualmente está al frente como CEO de Argencom y es el máximo ejecutivo responsable a cargo del desarrollo de marca argentina en los mercados internacionales del servicio de conocimiento. Lidere el objetivo de posicionar al país en el contexto internacional como proveedor de servicios de alto valor agregado, nada más y nada menos. Así que le damos la bienvenida, es un placer para el IDE recibir al señor Luis Galeazzi. Hola, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación y también a José Luis. Encantado de estar acá y de difundir el tema de la economía del conocimiento, que es tan interesante. Muy bien, bienvenido y felicitaciones por tu gran trayectoria. A continuación saludo a quien es licenciado en Administración de Empresas de la UCA, Universidad Católica Argentina. Tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia como ejecutivo de negocios de servicio de TI, consultoría y tecnología empresarial. Se desempeñó en diferentes cargos en Sostec, la empresa que ofrece este encuentro de esta tarde. No solo en nuestro país, sino también en el exterior. Actualmente es su country manager, aquí para Argentina. Es un amigo de hace tiempo, al que respeto y valoro por su gran desempeño. Le doy la bienvenida y les presento a todos ustedes al señor César Camoso. Hola César, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos a este tema que nos apasiona y que realmente es muy provechoso para el país y para exportar valor argentino y generar empleo sobre todo. Así que es un tema que nos apasiona. Gracias. Así es, hoy vamos a hablar de talento, vamos a hablar de conocimiento, talento, no el talentismo, el nuevo capitalismo y que nos permite mantener chances y expectativas, a pesar de que somos un país riquísimo en recursos naturales y en materias primas. Bueno, nuestra siguiente panelista invitada es licenciada en Administración de Empresas, se unió a Sostec en 1997, es actualmente directora de operaciones para la región de Sudamérica hispana, ocupa un cargo regional, también es directora de la Fundación Helpers, es embajadora de Escuela Técnica ORT, miembro de Posera Pantalón, un activo grupo de mujeres líderes y activa de la Mesa de Talento e Inclusión del Polo Haití de Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida y les presento a todos ustedes también a la señora Ariela Fecher. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación. Gracias por estar compartiendo con todos y hablando de este tema tan importante, ¿no? Así es. Porque lo podemos llevar para aprovecharlo. Así es. Va a ser una muy buena conversación. Les doy la bienvenida a todos, les recuerdo la mecánica, tienen ustedes abajo el botón de chat, en él pueden compartir, pueden y deben, les recomiendo, les pido que compartan sus comentarios y sus opiniones a medida que se va desarrollando el evento, o discutan y conversen entre ustedes. Luego también tienen el botón de Q&A o preguntas y respuestas. Les pedimos que hagan las preguntas breves, mencionando quién la hace y a quién la dirige. Breves y concisas, así podemos, bueno, hacer intervenir a todos ustedes y contestar la mayor cantidad posible y terminar en tiempo y corte. Yo voy a quedarme mirando, pero el cierre lo va a hacer nuestro director general, el señor Pedro Galardi, él va a continuar con la moderación técnica, la moderación de contenidos la hace José Luis Roces. Yo saludo a Ariela, a César y a Luis y los dejo en compañía de José Luis, que va a hacer la introducción, tipo Icebreaker, va a poner en contexto, y a partir de ahí continuamos con Luis, César y Ariela. Así que los saludo y los dejo en las mejores manos. Gracias, Rodolfo. Bueno, realmente creo que esta introducción que ha hecho Rodolfo ha sido lo suficientemente clara, lo suficientemente expresiva, como para no dejar mucho más tiempo de ustedes simplemente robándole a los expositores. Lo único que digo es que este sector, esos sectores en los cuales uno siempre ha visto la gran dificultad para que haya comprensión en la sociedad y, como decía, hace 20 años empezó tímidamente hablando siempre del software y me acuerdo todo lo que se trabajó para el AI de software, pero cada vez más es un sector de una importancia clave, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y muchos hoy lo podrían identificar como una industria sin chimeneas, donde hoy ya claramente la Argentina forma parte del tercer exportador del país tiene una serie de virtudes particulares que a medida que uno las va conociendo y yo tengo la gratitud de colaborar también con el Argencom y de conocer toda su evolución, uno ve todo el potencial que tiene. Ahora, para entender en toda su magnitud lo que armamos hoy es un panel muy rico y muy interesante por la capacidad de los invitados que va a iniciar Lugaliasi prácticamente contando todo lo que es la industria hoy de la economía del conocimiento, con su amplitud y su total alcance. Y luego tanto César como Muriela van a entrar de específico con su experiencia a través de SoftTech y poder clarificar a través de un diálogo que haremos sobre una serie de aspectos que nos parece interesante para compartir con la audiencia. Pero todo esto tiene sentido en la medida en que la audiencia también participe, como recién decía Rodolfo, nos va a llegar sus preguntas y respuestas y la idea es que las iremos moderando y haciendo intervenir para que esto sea una rica tarde de ideas y fundamentalmente de esclarecimiento. Así que no mucho más y yo dejo en la costempanía de ustedes a Luis Galeasi que va a hacer una presentación sobre todo lo que es hoy el sector de la economía del conocimiento en su magnitud, en su característica. Así que Luis, yo estoy más que contento que puedas acompañarnos por muchas cosas que nos unen de las ideas que tenemos sobre la Argentina y sobre todo lo que es lo que hay que acompañar. Así que Luis, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, muy bien. Vamos a repasar, si les parece, en algo así como 15 minutos, un panorama general de la situación de la economía del conocimiento en el país y también en el mundo, porque nuestro sector es necesariamente global. No se puede hablar de una economía del conocimiento con fronteras locales. Necesariamente la economía del conocimiento cuando genera valor es un valor de uso universal. Por lo tanto, las empresas se proyectan al mundo y exportan y esa es una clave que caracteriza a todos los sectores de esto, que son industrias que usan el conocimiento intensivo como su materia prima. Esa es la característica general que tiene la economía del conocimiento. Yo voy a pedir ayudarme con una presentación que tengo preparada, así que si avanzamos, la idea es contarles brevemente cómo está el panorama de la economía del conocimiento a nivel global. Si pasamos a la próxima, vamos a analizar el contenido de la economía del conocimiento, porque es un tema relativamente nuevo y hay mucha confusión acerca de lo que es la sociedad digital, la economía digital, la economía del conocimiento. Yo creo que este cuadro permite ayudarnos en ver que hay un núcleo que son las empresas de alta tecnología, las Accenture, las IBM, las Amazon, las Google, bueno, las empresas de alta tecnología, que a su vez tienen un segundo grupo, que son empresas que han nacido de la era digital en este siglo, todo lo que fue la revolución de la Internet a partir del año 2000 principalmente, que han generado una nueva ola. Recordemos que Globan, porque Mercado Libre, por ejemplo, son empresas que no existían en el siglo pasado, nacieron en el año 2004, 2006. Es decir, estamos hablando de empresas realmente nuevas, nativas de la economía digital. Y esto es básicamente lo que la ley de economía del conocimiento abarca. Son las actividades que básicamente se dedican a la producción de tecnología intensiva o al uso de esta tecnología de manera principal. Pero estos productos y servicios se expanden al resto de la economía. Todas las cadenas de valor, de todos los verticales de la industria, del comercio, de las actividades primarias, etcétera, están siendo rehechos, rediseñados completamente a partir de tecnología digital y comunicaciones, internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning. Bueno, estamos realmente revolucionando todas las cadenas de valor de toda la economía. Y finalmente, y no menor, la sociedad ha asumido, ha incorporado los bienes y servicios de la economía digital, sobre todo a partir de la experiencia de la pandemia. Es decir, hoy hablamos de una sociedad del conocimiento, más que de una economía del conocimiento. Quiero dejar marcado esta diferencia porque cuando hablamos de las empresas de este sector, necesariamente hablamos de un sector. Pero el impacto que tiene en la sociedad entera y en el resto de la economía, en el resto de los verticales, es, como decíamos, estamos hablando de una nueva era, así como hubo una era industrial, motorizada por la máquina a vapor, la electricidad, etcétera, bueno, ahí hay una nueva era digital que revoluciona y cambia todos los ciclos de valor que conocemos. Avancemos. ¿Qué caracteriza a este núcleo de valor? Bueno, básicamente este eje, educación, talento y valor. Es decir, para llegar al valor hay que tener talento, talento profesional, y ese talento tiene que ser originado en la educación. Hay un eje que es indestructible, educación, talento y valor, que básicamente genera un ciclo de valor, y te pido que te expliques el conjunto del slide exactamente, que son una serie de beneficios, de características que tiene esta economía del conocimiento, que es la creación de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo, es decir, es una revolución en el mundo del trabajo, trabajo de alto valor, trabajo de alta calificación, que genera a su vez emprendimientos, startups y nuevas empresas que encuentran nichos de oportunidad en todos los mercados, y eso genera una explosión de empresas, algunas startups que han evolucionado como como Bioseres, como Satellogic, como Globan, como Mercado Libre, todas ellas empezaron como startups, y hoy son empresas argentinas multinacionales, que generan un volumen de exportaciones, tercer sector exportador de Argentina hoy en día, que genera ingresos de divisas, que es lo que básicamente necesita Argentina, y que tiene a través del teletrabajo un desarrollo federal, es decir, esto ya no es un fenómeno de las grandes ciudades, es un fenómeno de cada lugar donde hay conocimiento, cada pueblo donde hay conocimiento, cada lugar donde hay una universidad o un instituto técnico que genera capacidad, capacidad técnica, se incorpora a la economía del conocimiento a través del teletrabajo. Esa característica federal y la cantidad de volumen de empleo y de salario que produce, genera una economía nueva, y sobre todo una base de recaudación fiscal nueva. Los países quieren la economía del conocimiento porque es un sector que le genera un importante flujo de aportes tributarios, previsionales, es decir, mejora la estabilidad económica del país. Y obviamente alimenta, demanda de la educación su permanente adaptación. Por lo tanto, hoy podemos decir que este es el ciclo de valor. Creemos que este ciclo de valor, tal como se define en la economía del conocimiento, es singular. No hay otro equivalente en el resto de la economía. Obviamente hay otros sectores de la economía que tienen sus propios sistemas de valor, pero este en particular, cientos de miles de puestos de trabajo orientados a jóvenes profesionales, orientados a la producción de bienes y servicios, que se proyectan al mundo. Bueno, esto es único de la economía del conocimiento. Avancemos, por favor. La idea es, vamos a la próxima. La idea es visualizar esto en términos de, digamos, cuáles son sus números. Acá tenemos la evolución de importaciones de la economía del conocimiento. Vemos que estamos estabilizados en torno a entre 6 y 7 mil millones de dólares en los últimos años. Yo diría que desde el año 2012, que se llegó al nivel de 6 mil millones, Argentina creció relativamente poco. El mundo creció más que Argentina. Este es el momento. Fíjense que podemos decir que había una tendencia, una clara tendencia, una tasa superior al 7, al 8, al 10% anual, y desde el año 2012 prácticamente hay, con algunos arruchos, hay una estabilización. Obviamente Argentina es un país complicado en su macroeconomía, y las empresas encuentran problemas de, yo diría, de generación de valor dentro de la economía argentina, producto de brechas cambiarias, cambios normativos, etcétera. Pero es una economía sólida para lo que tercer rubro exportador de Argentina, 465 mil empleos registrados en el país, algo así como el 8% del empleo registrado en Argentina está en las economías de conocimiento. Avancemos a la próxima. Esto que es una foto de las exportaciones, cuando lo miramos en el contexto mundial no aparece tan buena, no aparece tan bien. Fíjense que este es el crecimiento de la segunda década del siglo, 2010-2020. Los países que crecieron, y ahí tenemos al caso de, bueno, a mí me encanta mencionar el caso de Costa Rica, por ejemplo, un país que prácticamente se reinventó a partir de definir la economía y el conocimiento como un bien principal de su sociedad. Uruguay, Uruguay que viene creciendo básicamente como un desborde de la economía del conocimiento argentina que se afinca en Uruguay. Esto es prácticamente un aprovechamiento del know-how que genera Argentina que muchas veces se establece en Uruguay con compañías nativas de Argentina que se ubican en ese sistema. Sin embargo, Argentina y aquí vemos el problema, Argentina creció relativamente poco en esa década. Esa oscilación de alrededor de 6.000 millones de dólares que hablamos. Las exportaciones argentinas no han crecido en la medida que han crecido sus competidores en el mundo. Y vamos a ver algunos casos en particular como Polonia, Ucrania, fíjense Ucrania que ahora está en guerra, la potencia de su crecimiento en cuanto a generación de valor. Estos son países que han sabido aprovechar la hora de la economía y el conocimiento mejor que nosotros. Avancemos. Esto obviamente genera, digamos, una pregunta sobre la estructura de la economía y el conocimiento de Argentina. El año 2021 exportamos 6.400 millones. Este año estamos en el mes de junio en 7.200 millones. Hemos visto que hay un crecimiento en los últimos trimestres. y esta es la distribución. Algo así como el 60% son servicios profesionales exportables, el 30% son servicios informáticos y el 10% que se reparte entre servicios de entretenimiento audiovisuales principalmente y exportación de marcas y de propiedad intelectual. Esta es la estructura, pero estos 6.400 millones yo creo que no representan bien el total de la economía y el conocimiento. Si completas el slide vamos a ver que hay dos fugas que tiene la economía argentina. Por un lado la fuga de talento, es decir, muchos de los profesionales que trabajan dentro del ecosistema registrado, regulado argentino deciden salir y trabajar como freelancers, cobrar en dólares sus servicios fuera del país y eso genera una economía que no está registrada, no entra nunca por el Banco Central, no tributa en Argentina y prácticamente medimos cerca de 2.000 millones de dólares para el año 2021, es decir, poco menos de un tercio de las exportaciones registradas han sido operadas en este modo, en este modo informal de esa economía que ha crecido mucho. Todos conocemos que seguramente tenemos amigos, hijos, sobrinos, etcétera, que son programadores o diseñadores o profesionales que de alguna forma trabajan regularmente para el exterior, cobrando afuera. Eso es parte del ecosistema pero es una parte no registrada del ecosistema. Y el segundo vía de fuga, adelantaba uno más, es que muchas empresas han decidido buquear sus negocios fuera de Argentina buscando países que tengan mayor estabilidad macroeconómica, normativa, que le genere mejor fuente de funding y que no lo someta al problema de la brecha cambiaria. Entonces, la economía de conocimiento que nosotros vemos, esos 6.400 millones que ya son 7.200 en la última medición a junio, en realidad es mucho más. Esta economía es mucho mayor de la que capta, digamos, el INDEC o capta el Banco Central. Por lo tanto, viene el punto de atención. Algo tenemos que hacer con esta política pública, con nuestra regulación, tanto a nivel tributario, previsional, cambiario, etc., para ser inteligentes y captar este flujo. Avancemos. Esta pregunta queda pendiente y básicamente les quiero presentar el problema de la fuga del empleo. Hay situaciones en las cuales este gráfico muestra que si las empresas son ese cubo principal que está en distintos colores, los ingresantes, los junios, entran y hacen una carrera, experiencia, 2, 3 años, 5, 6, 8, y van generando desarrollo profesional con su experiencia on the job, digamos así, en los trabajos, bajo supervisión. Sin embargo, tenemos el fenómeno de la fuga de empleo. ¿Quiénes se fugan? Básicamente se fugan los que tienen más valor profesional, los seniors. Y como esto es un fenómeno que ha crecido, que ha acelerado muchísimo, tanto es así que el nivel de rotación de muchas empresas ha subido a más del 30% del personal por año. 30% anual, como se denomina en la jerga, es prácticamente tener que en tres años. Este es un modo de negocio que realmente no puede continuar. Es un modo, digamos, es una pérdida de valor, es una pérdida de capacidad intelectual a la brecha cambiaria, necesariamente. Por lo tanto, no es un problema estructural de la economía del conocimiento, exportaciones hoy en día, sino la posibilidad de fortalecer el ecosistema y generar empresas más sólidas con más capital intelectual que generen más negocio a futuro. Este es un problema central, obviamente el problema que estamos hablando con las autoridades. Avancemos. Pasamos al siguiente. ¿Hasta dónde puede llegar la economía del conocimiento de Argentina? Bueno, veamos el caso de Polonia. Polonia es un país que tiene 38 millones de habitantes, nosotros tenemos 45, 46, tiene un PBI per cápita algo mayor que el nuestro, pero no tanto más, tiene una población universitaria equivalente, 2 millones de estudiantes universitarios, nosotros tenemos 2 millones 300 mil de estudiantes universitarios, tienen mejor ranking PISA, digamos el ranking educacional es mejor, y acá hay una diferencia que es importante analizar como un factor de debilidad de Argentina, pero hasta los polacos exportan 33.500 millones de dólares en el año 2021, cuando nosotros exportamos 6.400 ellos exportaban 33.500, o sea, cinco veces más, exportan tanto como la soja en Argentina, más que la soja en Argentina, es decir, Polonia, que es un país equivalente al nuestro, y yo diría en algunos casos hace 30 años eran comunistas, digamos, que no tiene la tradición que tenemos nosotros en economía y el conocimiento, es un país que hace de esto un negocio que es cinco veces mayor a la Argentina, ¿cómo de distinto sería Argentina si tuviéramos un sector de economía y el conocimiento que exporte arriba de 30.000 millones y que sobre todo tenga un ritmo de crecimiento arriba del 10%, ¿sí? Como tiene Polonia. Así que esta es la foto que nos preocupa. Avancemos. Básicamente tenemos una enorme oportunidad, la economía y el conocimiento está creciendo porque, primero, por la revolución digital del siglo XXI, la revolución de las comunicaciones, todo lo que ya conocemos, después por el efecto de la pandemia, que la pandemia ha sido un acelerador enorme en la absorción de la cultura digital dentro de la sociedad y luego, no menor, es el impacto geopolítico del conflicto en Ucrania. Ucrania y toda su zona de influencia, Europa del Este, es un sector que produce 200.000 millones de dólares de exportaciones anuales. El impacto que está produciendo el fenómeno de Ucrania ha hecho que el concepto de globalización se haya restringido de alguna forma y hoy los países de Occidente, básicamente, Europa Occidental y Norteamérica, Norteamérica, Canadá, básicamente están pensando en concentrar sus cadenas de valor en países que estén más afines tanto geográfica como política ideológicamente. Si las cadenas de valor están convergiendo en lo que se llama el near-shoring. Y esta es una oportunidad enorme para Argentina, también para otros países, obviamente, para México, para Colombia, de crecer nuestra economía y el conocimiento a partir del cuadro geopolítico que se ha presentado. Avancemos. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros hemos desarrollado un programa, te pido avanzar a la próxima, que básicamente se muestra en este gráfico. Una política de economía y conocimiento de mediano o largo plazo debería tener, primero, un acuerdo estratégico, una visión que sea por sobre los partidos políticos, este es un programa de desarrollo nacional, que tendría que estar más allá de los cambios de un gobierno a otro. Nosotros hemos sufrido la discontinuidad de los gobiernos que impulsan o detienen o cambian los marcos normativos, las leyes, las políticas cambiadas. Esto tendría que tener una visión estratégica en un nivel de política pública nacional. Ustedes habrán escuchado mucho hablar de este concepto, pero para este sector en particular es importantísimo. Segundo concepto, el segundo layer es la competitividad. La competitividad requiere que un exportador argentino capture el valor de lo que exporta de la misma forma que se tuviera en Costa Rica o en Polonia. ¿Cómo es eso? Bueno, que los dólares que exporta le ingresen y no tengan retenciones, no tengan políticas cambiarias que distorsionen el valor de lo percibido. Esto es una cosa elemental. En la medida que no haya esa regla general, la economía del conocimiento, que es muy volátil, se puede ir de un país al otro, no es como la soja que requiere el campo, que no se puede mover el campo de Argentina a Uruguay, bueno, una empresa se puede mover de Argentina a Uruguay en poco tiempo. Entonces, el exportador argentino debe tener la percepción del valor de lo que hace. Y básicamente una estabilidad, principalmente en estabilidad de costos. Nosotros tenemos ups and downs de nuestra política de cambiar tan grave que hace que encarecer los costos en dólares o cuando viene una devaluación abaratarlos. Por lo tanto, competitividad. Tercer layer, provisión de recursos. No se requieren tantos recursos porque, dada la conectividad y dado cierto equipamiento básico, el recurso fundamental es el talento. El talento. Hay que enfocarse en la producción de talento tecnológico en todo el ciclo educativo de nivel primario, secundario y terciario. Y finalmente hay áreas de desarrollo que los gobiernos pueden impulsar que es la vinculación con el universo académico tecnológico, todo el mundo emprendedor y todas las pymes y todas las startups y todo el capital semilla que se pueda producir, la presentación de la oferta argentina exportadora en el mundo y todo lo que es el despliegue federal de la economía del conocimiento y transversal en todas las cadenas de valor. Esto sería un plan integral de economía del conocimiento. Esto sería lo que podría ser de Argentina a Polonia en relativamente poco tiempo, no más de un lustro. Pero tenemos la posibilidad y tenemos los recursos y creo que tenemos la visión porque cada día se habla más de la economía del conocimiento como un vector de crecimiento nacional. Bueno, esto es básicamente lo que yo quería presentarles como primer pensado en escuchar sus preguntas y avanzar en el ciclo posterior de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, gracias Luis. Creo que nos diste un panorama muy amplio, muy completo. Realmente muestra las potencialidades y también todos los obstáculos que tenemos por delante. Pero eso va a ser motivo seguramente de preguntas de nuestros participantes y después en el coloquio para preguntar porque me dejaste muchas inquietudes picando ahí para hacerlo. Ahora creo que es el momento que podíamos escuchar tanto a César como a Liela para ver un ejemplo de los actores que a través de esta economía del conocimiento pueden estar de alguna manera básicamente viendo cuáles son los efectos. Me gustaría empezar con César si te parece César con una pregunta muy general. Todos sabemos lo que costó esta ley de economía del conocimiento porque aquellos que tuvimos que participar y conocemos sabemos que la transición entre la ley del software no fue una cosa sencilla. Si bien ya llevó un tiempo en su implementación quizás este es el momento para preguntarte cómo impactó esta ley en el ambiente de la tecnología en qué medida los beneficios que se pensaba se fueron generando recién Luis nos cuenta todavía las dificultades y los elementos colaterales que hay. ¿Cuál es tu opinión César alrededor de esta ley de la economía del conocimiento? Hola, buenas tardes. Creo que Luis explicó muy bien el contexto local, internacional que implica esta nueva ley que en realidad venimos de la ley anterior la ley de software que también ayudó a potenciar a las empresas pero creo que la ley de economía del conocimiento esta nueva ley que tardó en habilitarse y todos corrimos ese proceso como bien explicaba Luis es una instancia superadora la pandemia abrió o aceleró esa transformación digital en unos 5 o 6 años más rápido de lo que esperábamos y obligó a las empresas también a transformarse lo cual generó una demanda de servicios importantísima esta ley es superadora como comentaba Luis porque no impulsa solo el software sino a todas las actividades que forman parte del ecosistema y además busca potenciar las posibilidades de Argentina ser protagonista en esa conversación global tiene un impacto transversal como comentaba en toda la economía y a nosotros particularmente si bien veníamos Softec es una empresa que cumple 40 años y 25 en la Argentina este año para nosotros que venimos haciendo academias y formación y más con lo competitivo que está el recurso los indicadores de rotación que estaba mencionando a nosotros nos posibilitó generar relacionamiento más fuerte todavía con las universidades poder generar o potencializar un programa que nos permitió generar muchas más capacidades nosotros estamos inscritos en la ley hay cuatro pilares que es exportación innovación capacitación y calidad nosotros estamos inscritos en calidad y capacitación y nos posibilitó generar un flujo constante de academias y de recursos para ir incrementando la base y poder entregar más servicios para que te des una idea este apalancador o este beneficio que se traduce después en beneficios impositivos y que nos ayudó también a poder hacer una inversión mayor en capacitación nos está generando alrededor de 40 50 académicos por mes que estamos incorporando al mercado a través de las universidades que hacemos un programa en conjunto hoy nosotros tenemos con las universidades estamos con 6 6 o 7 universidades con el tenemos acuerdo con la de 3 de febrero la universidad de Cuyo y se me está aprendiendo alguna pero nos genera un flujo continuo en el cual nosotros podemos generar más capacidades sirve sirve a la universidad también para darle un plan de carrera a los estudiantes cuando sale y nada para nosotros también fue un shock que nos tuvimos que readecuar también las plataformas de capacitación todo el onboarding y cómo vas formando a la gente y la vas especializando muy fuerte muy fuerte prácticamente el beneficio para nosotros fue eso fue generar más masa poder generar más capacidades y poder brindar al mercado mucho más gente y además déjame que te pregunte algo que me parece interesante por las dudas que teníamos cuando se implementaba la ley sobre el tema realmente regulatorio burocrático que teníamos muchas dudas cuando salió reglamentación el proceso de adhesión y de su incorporación básicamente a todos los beneficios de la ley para Softex fue una cosa sencilla fue fácil de implementar en la organización le generó muchos cambios muchos problemas de interpretación tener tener dudas de cómo llevar adelante las cosas o fue algo más sencillo de lo que uno se imaginaba desde el principio no mirá nosotros veníamos de la ley de software o sea ya estábamos desde el 2008 con el training y el conocimiento si se nos demoró bastante por el gran flujo que tenía de empresas para la inscripción eso fue fue un tema pero pero nada fue lo burocrático de completar las planillas y ver cómo y las auditorías para ver si aplicábamos o no la ley fue más natural porque nosotros veníamos ya con una gimnasia si al interior nos obligó a perfeccionar y mejorar y transformar todas nuestras aplicaciones y procesos para el volumen que se venía nosotros empezamos a trabajar nueve meses antes preveíamos que la ley estaba antes de cuando fuimos sancionados con la ley y después con las universidades que es un pilar muy importante dentro de este ecosistema o este triángulo que se está armando fluyó se fueron acomodando los programas está evolucionando y acelerando cada vez más desde el punto de vista de tiempos y burocracias fue un shock porque muchas empresas se anotaron se abrió el panorama creo que la demora se vio más por eso pero una vez que ya quedamos inscritos dentro de la ley empezó a fluir y empezó a fluir también más fuertemente con las universidades y también con otros clientes porque son necesitan esa transformación necesitan más manos necesitan digitalizarse y bueno y le damos esa oportunidad de empleo también a las personas porque la ley también abarca no solo los estudiantes sino primer empleo o minorías o gente que por H o por B quedó fuera del mercado y le habilitás una posibilidad para generar empleo después tenemos todas las restricciones que comentó Luis y que sería genial que ese decálogo podamos llevarlo como una política pública es mi sueño pero digamos que en la base es una instancia superadora esta ley aporta a generar más empleo aporta que es un factor o un dolor fuerte en nuestro país y aporta que mucha gente tenga la oportunidad para desarrollarse quizás este comentario tuyo me cierra la última pregunta antes de hacerle algunas preguntas a Ariela vos en realidad si hoy hicieras un balance sobre cómo se está aprovechando en la actualidad la ley y qué beneficios se está trayendo como desafíos tu valoración cómo es no mi valoración es muy positiva muy buena la verdad que nos dio otra dinámica en el reclutamiento en la generación de talento en la formación en el contenido también de la formación nosotros somos integradores del sistema o sea tenemos muchas tecnologías en las cuales damos servicio y la formación de esa persona no solo en lo técnico sino en lo humano y también en lo consultoril para mí soy un enamorado de la ley sería más enamorado si se dio ese decálogo digamos porque Argentina tiene un potencial enorme y que realmente no lo estamos aprovechando y esa fuga de talento de freelance son porque a veces no le puedo dar las posibilidades localmente entonces para mí es muy positivo hay que generar esa masa crítica hay que dar oportunidades de trabajo y nada yo soy un abanderado de la cuando me llamo a hablar de la ley súmame no sabe lo grato que es esto escuchar porque uno que en la Argentina estamos siempre hablando de todo lo que nos falta todo lo que nos hacemos y todo lo que nos falta es grato escuchar tu opinión César y lo cual encierra también primero una gran potencialidad en la comunicación y también una posibilidad de que haya mucha más gente que se vaya incorporando en ese sentido yo no sé si todos hoy tenemos la posibilidad de tener esa capacidad de comunicación sobre todos los beneficios de la ley pero eso eso lo podemos conversar me gustaría ahora preguntarle a Ariela si te parece bien Ariela una pregunta en realidad vinculada fundamentalmente en materia de recursos vos sos la VP de operaciones de soft y en términos de recursos es uno de esos dramas que uno escucha todos los días y sabe que junto con la fuga de talentos hay una hay una guerra de una guerra baja entre posibilidades de de que transferencias quiten ese movimiento de otro pero contame un poquito ¿cómo cómo cómo ves hoy las iniciativas y cuáles son las necesidades que hoy actualmente las empresas tienen alrededor de ese tema? Bien las necesidades de recursos son enormes ¿sí? ya sea para las empresas sobre todo las tecnológicas hay muchos requerimientos hay mucha demanda ¿no? o sea como bien decíamos antes hoy la tecnología todo lo que sea digital cruza todas las industrias entonces hay una necesidad y un requerimiento muy amplio a las empresas de tecnología son prestadoras de servicios las que generan las distintas ofertas entonces hay una necesidad enorme y y ahí donde tomamos la iniciativa tomamos todo lo que tenga a favor ¿no? la ley para poder generar esos recursos que tal vez no resuelven el día ya ¿no? una vez que están entrenados capacitados en realidad el día uno tal vez no resuelve la problemática pero si son apuestas son inversiones y son acciones que podemos estar tomando las compañías para en el mediano plazo y a largo plazo por supuesto tener cada vez más talento más recursos a disposición para poder ir subsanando la situación entonces por lo menos nosotros desde Softec con todo lo que es generación de academias que es una actividad que hicimos siempre desde hace muchísimos años venimos formando propios recursos lo hacíamos de manera interna con nuestros propios programas con nuestras propias capacidades de instrucción y y con toda esta esta movida digamos de la de las iniciativas con la ley lo que hicimos fue apalancarnos en las en las universidades y hacer programas en conjunto pedirles o sea cuáles son las temáticas las currículas que si estamos necesitando para poder después garantizar la entrega de los servicios y en conjunto poder brindarlo y hacerlo así que es es muy amplia la necesidad de recursos realmente en el sector es enorme todas las empresas de tecnología están con muchos requerimientos y posiciones sin cubrir contanos algo Ariela uno que siempre viene escuchando imagínese uno que ha estado tantos años en el sistema educativo siempre encuentra comentarios sobre las dificultades que tenemos en cuanto a poder generar mayor capital humano por las restricciones que tiene nuestro sistema educativo contame para un poco ilustrarnos a todos en qué aspecto vos ves esa mayor debilidad en qué tipo de competencias en qué tipo de conocimientos es donde tenemos las mayores necesidades de mejorar para ponernos así recién Luis Bondeaba yo que sé Polonia número 10 en el ranking nosotros 63 porque hay 70 porque si no estaríamos también en el otro nivel pero la pregunta es ¿cuáles crees que son esos aspectos donde uno decía es importante que la escuela media o la escuela de base nos forme a la gente mejor que la universidad nos forme mejor ¿en qué aspectos te parece a vos que son centrales para las necesidades que hoy tiene la industria del conocimiento? Mira la verdad que hoy se está haciendo desde muchas organizaciones lo que es concientizar y sensibilizar a los jóvenes con lo que está pasando en la industria entonces la necesidad entre habilidades o conocimientos puede partir en dos ámbitos hay todo un ámbito que tiene que ver con lo que es el desarrollo la programación directamente entonces todo lo que se le pueda adquirir a los jóvenes a los estudiantes de más temprana edad va a generar mayor provecho cuando crezcan y quieran meterse en el camino de alguna carrera o de alguna capacitación o de alguna tecnicatura o de alguna carrera universitaria que tenga algún vínculo con la parte de ciencias o de tecnología creo que eso es importante y cuanto antes se pueda comenzar va a ser mucho mejor porque le va a generar esa habilidad y no va a tener ningún tipo de problema frente a algún tipo de entrenamiento tener esa habilidad bastante clara y disponible para poder aprovecharse y después necesitamos personas que sean súper flexibles que trabajen en equipo que tengan esa capacidad de movilizarse pero en el sentido de que hoy puede estar trabajando remoto con un cliente con una industria mañana puede ser con otra que tenga esa cuestión de poder adaptarse es más la parte más blanda no tan técnica y no quedarse encerrado siempre en hacer alguna misma actividad o algún mismo camino o desarrollo así que yo te diría que estamos yo por lo menos en un montón de lugares donde activamos o sea concientizar y sensibilizar a los jóvenes a que hay una enorme posibilidad en todo lo que tenga que ver con la industria de la tecnología y con estas iniciativas mucho más porque podemos apoyarnos y apalancar mucha más incorporación de recursos orientados a eso si lo traen desde antes creo que facilitaría muchísimo y hasta acercaría a poder trabajar en tecnología porque en tecnología no es solamente programar o sea es algo que estamos trabajando un montón lo único que voy a pedir que no hablemos de tecnología porque ahí sabemos cómo tener una gran dificultad ustedes los que están básicamente en todas las áreas básicamente de lo que yo llamaba la informática se han apropiado de la palabra tecnología la palabra tecnología es mucho más amplia entonces dentro de la posibilidad de hablar de esto digamos que bueno la programación es una de las tantas pero el mundo tecnológico tiene muchísimas facetas e igual necesita de esa formación así que si hoy en vez de hablar con la gente básicamente de las áreas informáticas habláramos con la gente del área de biología para decirlo biotecnología nos dirían algo muy parecido así que necesitamos mucho pero Ariela una pregunta esta ley originalmente vino a resolver muchas cosas que tenemos en marcha pero además en tu opinión está impulsando nuevas oportunidades de negocios como abrir otros campos para que esto de alguna manera sea también algo virtuoso en términos de crecimiento y salir de hacer más de lo mismo hay proyectos y hay empresas como ves que la están aprovechando esto si si a ver en nuestro caso estamos trabajando no solo con los servicios que entregamos nosotros sino son oportunidades para los propios desarrollos de las áreas en los clientes digamos que no sean empresas del rubro y lo están optimizando y lo están trabajando desde ahí entonces en conjunto nosotros estamos acompañando a que le puedan sacar provecho a la ley a través de las empresas que estén aplicadas para poder generar innovación o entrenamiento que son digamos actividades que tal vez no tenían en cartera tan fácilmente en sus operatorias diarias entonces si estamos viendo que hay más negocio porque más recursos va a ser más negocio eso es es acompañado así que si con muchos de nuestros clientes estamos trabajando y viendo los negocios asociados a la posibilidad de armar recursos generando cuestiones de innovación que no tenían previsto y que ahora lo pueden empezar a aplicar bueno a medida que ya veo que están llegando preguntas y respuestas tengo una última pregunta si después pasamos al panel y entre preguntas ya para Luis para César en el aspecto de los clientes los clientes locales ¿cómo cómo ha sido la reacción en realidad la adaptación porque claro esto pensemos que es una gran cadena de valor y donde todos de alguna manera el marco de la ley prevía generar relaciones virtuosas para que el valor agregado como dijo Luis fuera creciendo esto se viene dando los clientes locales vienen también adaptándose a todas las necesidades o las características que se prevían dentro del ley sí sí nosotros o sea fundamentalmente trabajamos en conjunto con el cliente y se blanquea la situación se blanquea lo que estamos haciendo trabajando todas las iniciativas internas que se desarrollan con los recursos y con este concepto de no sé de dar becas a un montón de posibles aspirantes a entrar a hacer un trabajo dentro de software eso está sumamente trabajado y en colaboración con los clientes sobre todo y lo que hacemos es los servicios que se entregan se empiezan a hacer más distribuidas las pirámides y los formatos de entrega justamente de servicio porque tal vez antes te pedían todos seniors que ya hoy no es una posibilidad concreta entonces empiezan a armar equipos de trabajo garantizándole calidad y que ellos puedan seguir operando sin ningún tipo de dificultad y lo empiezan a adaptar porque ellos también empiezan a tener los mismos problemas así como recién decían la rotación está muy alta pasa en las empresas de tecnología y la industria del sector pero también pasa en los clientes que las propias áreas de IT también empiezan a sufrir esa situación entonces desde ese lugar es donde mayormente se acercan a nosotros a poder trabajar en conjunto cómo desarrollar sus propios equipos de trabajo y hacer sinergia ahí con los beneficios de la ley bueno muy bien yo creo que tenemos una primera idea por ahí lo invitaría a Luis y si lo invitamos acá a subir al escenario al escenario este virtual que tenemos y nos ayuda a ir contestando algunas de las preguntas que ya van apareciendo así que Luis aquí yo voy a tener más preguntas alguien que hace y me parece que es desde España don José Aguirre y Muñoz de Morales hace una pregunta que primero además de reconocer tu tu agradable importante exposición nos pregunta cuál es la importancia que le das a la educación para el talento y la información en ese ciclo de 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 la economía del conocimiento y de ver su tecnología sentado me parece que la pregunta supone que vos ahondés un poquito más en profundidad esta expresión tan amplia que es el talento con el cual muchas veces describimos muchas capacidades y recién Ariela contaba una que el talento no solamente el conocimiento específico de poder generar o tener un dominio de un lenguaje de programación sino que depende mucho también de muchas capacidades que son interpersonales y que son aspectos fundamentalmente hasta mucho de conocimiento hemos hablado mucho con vos inclusive hemos hablado de esto en Estados Unidos la capacidad de poder dominar el inglés y poder tener capacidad de punto de vista lingüística para poder comunicarte con otras latitudes ¿qué pensás de esto Luis? Bueno ya durante la exposición yo comenté que para nosotros el talento es el eje es el eje central porque es el que genera el valor que en definitiva hace sustentable a la economía de conocimiento en cualquiera de sus variantes biotecnología física ingeniería atómica digamos el caso de una empresa como Invap por ejemplo produce satélites produce reactores nucleares bueno eso es talento puro aplicado después hay tecnología dura si querés pero lo primero es el talento todo está siendo desafiado por el desarrollo tecnológico me parece que estamos teniendo tenemos un polmón de audio no te enojas si te frisamos un poquito la imagen tenemos un poquito yo estoy sintiendo un problema de audio no sé si Nicolás tenés el mismo tema yo si es así por ahí a lo mejor te frisamos un poquito y seguís ahí me escuchan bueno yo decía que básicamente el problema de la de cómo la educación se adapta al ritmo de la tecnología es un problema global la tecnología evoluciona tan rápidamente que la educación muy probablemente no tenga el mismo ritmo entonces ¿qué es fundamental? lo que es fundamental es que se vea a la educación como una como un trayecto que no termina en un ciclo universitario o en un instituto superior la educación es una educación constante y creo que la la clave de de las habilidades que hay que crear en nuestros jóvenes en el colegio primario el secundario es la capacidad de generar el propio conocimiento de autoaprender el autoaprendizaje es una habilidad que va a ser la que determine que en el en todos los pasajes futuros de su vida en todos los desafíos profesionales futuros de su vida tenga la aptitud para poder aprender y adaptarse entonces ese ciclo de permanente adaptación no porque básicamente se tienen esas capacidades básicas que no es necesariamente aprender un lenguaje de programación o aprender una técnica es aprender a aprender y creo que acá el sistema educativo tiene mucho por mejorar mucho no solo en Argentina en todas partes la digamos el camino al aprendizaje tiene que no ser tan enciclopédico en el concepto de volcar datos sobre las tienen que proveer esas habilidades de adaptación permanente y creo que en buena parte esto está siendo recogido por sobre todo los gobiernos provinciales que son los responsables de la educación acá en Argentina pero obviamente son cambios que llevan un periodo mediano largo de ejecución así que los veremos en el futuro y junto con estos cambios digo cuando uno ve cambios tan disruptivos hay otra capacidad que a veces a los humanos nos resulta muy difícil de desarrollar que es desaprender dejar cosas que aprendimos en el pasado y que dejan de ser útiles para el futuro pero eso en la Argentina podríamos escribir una enciclopedia de eso pero dejémoslo al lado yo me gustaría preguntarle algo a César César cuando Luis hizo la presentación él mostró en una especie de diagramas circulares así en Ramillete que en realidad nosotros empezamos con algunos aspectos muy propios de la economía del conocimiento pero después nos dimos cuenta que en realidad estamos en un contexto básicamente de una profunda transformación digital algo que Kevin Kelly dice es inevitable esto no no lo pueden parar o sea que esto a cualquiera de nuestros participantes hagan lo que hagan quiero decirle la buena o mala noticia es que se van a topar con cualquier tipo de desarrollo digital en ese punto como conocedor del mercado ¿cómo es este tránsito y cuál es el nivel de desarrollo de la Argentina en este desarrollo de la transformación digital? estamos en buenas vías es país lento vos estás mirando muchos lugares en el mundo ¿cómo es esa situación de la Argentina? Mirá nosotros tenemos como lo que comentaba hoy la tecnología está inmersa en todo desde nuestros hijos que tengo en el iPad hasta las las cómo consumen o cómo compran las personas depende de las edades y depende también de los millennials los baby boomers y las generaciones que todos compran distinto y hoy las empresas necesitan transformarse como dijimos Estale lo que busca es expandirse en todo el ecosistema y tiene esa necesidad para hacerlo yo veo que Argentina tiene muy buenos expositores y que entendieron ese desarrollo un ejemplo del mercado libre que entendió fue pionero y con la pandemia también se expandió y llegó más a ese tenés desde aplicaciones todo creo que Argentina está en vías hay algunas empresas que están más aceleradas otras que vienen más retrasadas cuando hablamos del tema de tecnología en nuestro caso lo vemos en nuestros clientes que necesitan desarrollar esos canales que han de ser a un B2B o un B2C o llegar a portales o cómo llegar directamente al consumidor cómo usan las redes sociales creo que hay una conciencia de gran parte de la industria del ecosistema y que está en vías de eso hay mucho por desarrollar todavía pero estamos en camino con las limitaciones que tenemos propias a nosotros la verdad el potencial que tiene Argentina debería estar muy por encima también inclusive del de Polonia sin desmerecer pero bueno estamos en vías y sorteando las restricciones y viendo cómo llegamos o avanzamos cada vez más a esa transformación te pregunto Ariela algo que nos hace llegar básicamente Horacio de Martini que nos dice cuál es la colaboración de las empresas de personal temporario en la provisión de mano de obra calificada esto quiere decir así como ustedes se han hecho en alianzas con las universidades también hay un sector básicamente del mundo del mercado laboral que son las empresas de personal temporario ¿ustedes tienen algún tipo de programas relaciones con ellas? me parece que ese es el sentido de la pregunta Horacio una pregunta no actualmente no lo que sí a veces surge es cuando hay alguna necesidad puntual de alguna expertise específica o muy de nicho de repente en ese tipo de casos podemos abrir el juego y conversar con alguna otra empresa pero en general no la verdad que somos muy del estilo de generar los propios talentos y tratar de que estén en nómina dentro de la compañía pero si hacemos algún tipo de acuerdo cuando son expertices muy particulares o alguna tecnología muy de nicho de alguna industria en particular que pueda solicitar ahí sí en ese sentido sí con esos únicos casos digamos bueno queda abierto Luis cuando vos dijiste yo siempre ese gráfico lo he visto muchas veces ese gráfico de la evolución de la industria y que la veo parece una montaña rusa sube y baja sube y baja sube y baja y uno le está buscando algún patrón algún tipo de tendencia cuando uno mira eso y ahora digamos en términos vos señalaste factores que inciden en eso pero yo diría más si uno tuviera que pararse hoy y decir bueno hay algún factor muy 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 importante en el hecho en que estas 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 volatilidades ocurren es el tipo de cambio es la ausencia de personal calificado es la capacidad de vinculación internacional porque vamos a pensar que eso también no es simplemente vos podés tener la oferta de los servicios pero si vos no tenés vinculación con la demanda también esto no es que te van a venir a buscar a vos es un problema de la calidad institucional del país y no me conteste todo porque si me contestás todo ya me dices la pregunta pero ¿cuál vos crees que inciden mucho más en función de tu experiencia de todos estos factores que hacen a la inestabilidad del crecimiento? Si nosotros hacemos muchas veces comparaciones contra países nos miramos como un benchmark fortalezas y debilidades de Argentina frente a otros países Argentina tiene lo más difícil de todo que es el recurso humano y esto no es mentira esto es cierto está probado por cantidades de veces cantidades de casos en las cuales el talento que se desarrolla en Argentina no solo el aprendizaje de una tecnología dura un lenguaje o lo que fuera sino esa habilidad para adaptarse y para encontrar soluciones a problemas complejos eso es una habilidad muy propia que hemos desarrollado en Argentina esa capacidad de reacción eso es natural y en esta cualidad es decir nosotros somos muy buenos para lo complejo y lo adaptativo para lo rutinario y lo extranjero somos caros somos complicados pero para lo que es novedoso desafiante cambiante somos muy buenos y esto es el capital que mantiene sostiene la economía y el conocimiento argentino el problema que tenemos es el problema inverso es decir no tenemos reglas estabilidad normativa capacidad intelectual adaptativa y original normalmente reglas mucho más permiten que sus desarrollos de negocios sean en ambientes más confiables más estables si nosotros pudiéramos de alguna forma vacunarnos contra la inestabilidad la incertidumbre y mantener reglas permanentes en el tiempo bueno habría una expansión pero exponencial de nuestra operación así que yo creo que esta es la clave es la inestabilidad y la inestabilidad es producto de yo creo de la sociedad ya no es más un tema puntual de los negocios estamos con un problema serio a nivel de de sociedad que tenemos que revisar en nuestro conjunto ¿no? es decir cómo generar normas confiables a medio plazo o sea que vos dijiste vacuna pero no le digo a mis amigos de Pfizer no le digo que busquen una vacuna para la inestabilidad porque no por ahí no va la cosa vamos a buscarla por otro lado ojalá que ojalá que la encontremos ese camino de consensos y de estabilidades en el futuro así que vamos a ver si podemos encontrar ese camino César si yo te preguntara de alguna manera ya que hablaste tanto de la de la posibilidad de que ustedes trabajan con el mundo básicamente de los clientes las empresas líderes del sector esas empresas líderes del sector en la capacidad que ustedes tienen que deformar y formar a la gente y al perfil de empresarial colaboran mucho en el sentido de darle mucho feedback de mantenerles una suerte de actualización esta es una pregunta que viene de Oscar Carrera pero creo que es ¿cómo se vinculan con esas prensas líderes del sector para mantener un perfil de aprendizaje actualizado? porque ustedes están en una industria en general que cambia los conocimientos muy rápidamente es muy ágil cómo se hace cómo es la experiencia de ustedes en esa adaptación Mira, nosotros tenemos clientes y grandes clientes de muchos años donde ya generas una relación más que de proveedor de advisor de partner donde vas tratando las problemáticas de ellos y a su vez también les vas acercando todos los temas tecnológicos e innovaciones hoy por ejemplo todo lo que es cash to order o las distintas herramientas que tenés para lo que es la logística su play chain nos apoyamos muchos en eso son mesas de trabajo lo vemos en los proyectos lo vemos cuando vamos visitando pero son clientes de muchos años donde ya generaste una relación y sos un advisor del cliente entonces vas construyendo en conjunto cuál es la mejor solución a la problemática que tiene y en base a un roadmap que con la mayoría podemos trazar a futuro ¿no? a dónde quiere llegar la empresa cuál es su objetivo estratégico y qué necesita de la tecnología para apalancarlo ¿no? para bajar los tiempos de entrega para llegar mejor al cliente eso es algo que se va construyendo ¿no? no es una fórmula mágica ¿no? es estar al lado del cliente es entender sus necesidades ¿sí? y repreguntar si es necesario y entender y entender también sus expectativas ¿no? y cuáles son los puntos de dolor que tiene su negocio y en función de eso como expertos en tecnología vemos la solución que más se adapta a eso ¿no? ese es un poco el camino de acuerdo no dice nada nuevo pero es parte no pero marca la relación de un sector que es virtuoso y que mantiene mantiene de alguna manera a través de esas relaciones fíjate vos que la palabra por ejemplo partnership y la palabra de esa parte de asociatividad no es muy común encontrar en otros sectores industriales yo lo sabe Luis parejo como San Ignacio Loyola tratando de levantar la palabra de la asociatividad nos cuesta enormemente la posibilidad de lograrlo en el mundo tecnológico en el mundo académico no es fácil lograr esas relaciones y en el mundo empresario lo mismo entre sí son pocas las organizaciones que tienen mecanismos de relación con sus clientes y sus proveedores consolidados a lo largo del tiempo y esto me parece que es una de esas características donde vos me estás diciendo bueno que en este sector ese concepto de partnership me parece que es un concepto que se ha acentuado y se ve virtuoso y esto yo creo que deberíamos tomar como ejemplo en muchos sectores uno en el tiempo ha estudiado muchas cadenas de valor y muchas cadenas de valor como puede ser la agroindustria hay muchísimas cosas para mejorar en función de esas reasociatividades porque realmente hay muchísimos temas que se repiten a lo largo de todo el país y son problemas iguales equivalentes de suministros de logística de relaciones inclusive comunitarias hay muchísimas cosas pero eso se hace a partir del hecho de tener la vocación de intercambiarse y de tener relación así que bueno me alegro que este también sea un sector donde esa virtuosidad sea que es esta es la pregunta que me hicieron por muchísimos años pero hoy tengo la satisfacción de poder compartirla contigo que dice Janina Kogan te pregunta ¿qué le dirías a los más jóvenes para impulsarlos a que sigan carreras tecnológicas? simplemente te ayudo en el término cuantitativo de esto en la Argentina ese número que el número que dijo Luis me pareció un poco más grande que yo registro pero digamos el de los 2.200.000 pero yo creo que estaban esos 2.200.000 que están en el mundo universitario solamente el 22% están en lo que se llama STEM Science Technology Engineering and Mathematics este 22% contrasta con países mucho más tecnológicos como el caso por ejemplo Corea o Israel donde ese número en algunos casos es casi el doble y entonces te diría vos si hoy alguien te dice ayúdame y yo sería uno vení ayúdame para poder seguir avanzando los hechos muchos años traer más jóvenes ¿por qué? porque contrariamente a eso el 45% de nuestros universitarios sigue carreras sociales y esto no está bien ni está mal lo que quiero decirles es que hay un contraste en un país que tiene tantas potencialidades cuando la oferta universitaria va para otro lado ¿pero qué harías? ¿qué se te ocurre Ariela o qué están haciendo? estamos haciendo muchas charlas nos estamos involucrando en generar esos espacios ¿no? de acercarnos a los jóvenes y poder manifestarle a veces desde la experiencia y desde nuestra propia referencia ¿no? entrando muy jóvenes en este gran mundo y teniendo la satisfacción de todo lo que significó para nosotros haber sido consultores trabajar en diversas empresas haciendo diversos tipos de actividades entonces siempre por lo menos cuando me toca a mí trato de mostrar lo lindo que tiene la profesión y transmitir esa satisfacción que por lo menos en mi caso a mí me dio entonces les explico que primero hay una gran necesidad y cuando hay una gran necesidad de talento también hay números distintos ¿no? entonces si muchos quieren entrar por ese carril o sea pueden encontrarse con salarios interesantes pero más allá de eso los invito a que sean parte de la movida de la tendencia de lo que está hoy ¿no? en boca de todos que es esta transformación y desde esas carreras es donde se va a poder impulsar gran cantidad de acciones no sé hay un montón de carreras no sé como las actuarias que hoy tienen un involucramiento muy fuerte en todo lo que tiene que ver con datos son carreras que están súper buscadas pero no desde las áreas tradicionales ¿no? que tal vez antes lo buscaban en empresas de seguros ¿no? y hoy hay un montón de otros rubros y otras empresas que están buscando ese tipo de perfiles entonces me parece que es hablar de eso y justamente a lo que decíamos antes de que no es solo programar hay un montón de otros roles desde testing desde tecnologías de inteligencia artificial un montón de otras cosas que están asociadas a muchas de esas carreras que no hace a lo tradicional y que ser parte de de haber estudiado los puede formar para poder desarrollarse y vincularse en grandes desafíos que tienen hoy las organizaciones entonces al ser buscados pueden ser partícipes y por ser los que lo ejecuten los que lo piensen lo que los amerite para después ver un resultado relativamente disruptivo a lo tradicional creo que partiendo desde ahí y realmente que hay una gran necesidad y que no es solamente acá local ¿no? o sea en todo el mundo en cualquiera de los países tiene una una gran salida laboral cuando cuando se viene a raíz de cualquiera de esas carreras que se pueden estar bajo el paraguas de STEM así que principalmente desde ese lugar y después que que se interioricen ¿no? o sea que no le tengan miedo ¿no? a la palabra de de trabajar de esto porque hay muchas formas de trabajar también en tecnología como bien decíamos así que me parece que siempre a veces desde la autorreferencia ayuda porque es un una una actividad que es más fácil y sale más natural y y es transparente entonces creo que acompaña a poder manifestar a los jóvenes y la verdad que el resultado es bueno o sea a mí me está tocando hacer las prácticas profesionales educativas con muchos alumnos que están terminando quinto año entonces verlos y escucharlos las carreras que quieren estudiar a mí me llena de satisfacción porque la verdad que empiezan a a involucrarse desde otro lugar y no hacer la carrera tradicional que estamos acostumbrados a que muchos hagan así que sí me parece que es partir desde ahí que sean partes del cambio que se viene que ellos puedan ejecutarlo desde adentro bueno gracias Dariela creo que fue una tarde llena de alegría cuando Luis nos cuenta el potencial del sector cuando César dice la desarrollación tan buena de la ley y todas estas posibilidades que existen también en que tengamos más jóvenes en las áreas que hoy están creciendo así que de mi parte hasta acá llegamos creo que estamos llegando en los minutos finales yo le pediría a Pedro si nos acompaña para plantear un poco este cierre así que Pedro seguramente que estuvo atento ahí y seguramente que va a colaborar con nosotros en cerrar esta actividad gracias José Luis realmente estuve muy atento y muy entusiasmado con todas las presentaciones pedimos disculpas por ahí tuvimos que sacar por momentos el video a Luis porque la conexión era débil pero igual te recibimos muy bien Luis y realmente tu puesta en contexto fue excelente me encantó este encouragement final que hizo Ariela para los más jóvenes me parece una excelente presentación para motivarlo sobre todo realmente es impresionante lo que tenemos como potencial en la Argentina y lo que tenemos para desarrollar desde el punto de vista del conocimiento y creo que esto quedó plenamente reflejado y además llevado de la mano por un maestro como José Luis Roces a mí me toca ir en nombre de Rodolfo y de líder argentina ir de alguna manera haciendo el cierre de este evento no quiero dejar de agradecer a todos los asistentes y a todos quienes nos acompañaron y disculparlo Rodolfo por no estar en esta parte final antes de pedirle un call to action que le voy a pedir a cada uno de ustedes una reflexión final unos comentarios finales quiero comentarles al respecto del próximo evento que tiene LIDA Argentina donde están todos invitados va a ser esta próxima semana el día 20 de octubre de 8.30 a 12.30 en el Alvear Art Hotel y allí vamos a hablar de calidad de vida en lo que hace a componente como componente de la sostenibilidad y fundamentalmente a esta especie de imperativo que hemos llamado compliant first esta necesidad de pasar a los hechos en un tema que nos exige cada vez más compromiso donde ya el tema no pasa por parecer pasa por ser y por ser con absoluta convicción en términos de defender nuestro ambiente procurar un medio ambiente más sano y con mucho más futuro para todos así que los invito a todos este 20 de octubre a participar de este próximo evento quiero pasar ahora al call to action a alguna reflexión final voy a empezar con Luis y va un poco con trampa mi pedido de comentario porque va con alguna una pregunta escondida mía dentro de lo que planteaste realmente tu exposición fue super valiosa y super clara desde el punto de vista de dar una visión integral de todo este tema pero vos así como manifestabas el valor de la competitividad el valor de los recursos manifestaste también en algún momento el valor del acuerdo político cuántas cosas en la Argentina funcionarían mejor con acuerdos políticos la ley es un acuerdo de por sí porque qué más consenso que una ley qué más aparte de la ley por lo menos dos o tres puntitos claves necesitamos dentro de ese acuerdo político qué es lo que nuestras partidos políticos nuestros representantes deben acordar básicamente más allá de esta ley y tu call to action por favor muchas gracias Luis sí buena buena pregunta pero mirá yo tengo la experiencia de conducir argencom desde hace seis años y he tenido uno dos tres cuatro cinco contrapartes en el gobierno por el mismo tema durante seis años es decir prácticamente uno por año el último fue hace un mes y medio dos meses cuando cuando sale María Apurito como subsecretaria y asume Ariel Sukarchuk es decir estos empezar y terminar y terminar y volver a empezar y volver a contar siempre la misma historia es es este es lo que nos detiene porque cada uno que viene con las mejores intenciones quiere empezar de nuevo y esto ocurre repito aún contando con las mejores intenciones de cada funcionario la falta de continuidad que tenemos es por momentos dramática entonces yo creo que acá hay algo que debería prevalecer que es algo de sentido común en cuanto a la estabilidad no sólo de las leyes como vos señalaste sino también de los equipos de trabajo los equipos de trabajo son en definitiva los que hacen que las leyes funcionen y esto cuesta mucho de digamos de crear una visión compartida y estable cuando las piezas del rompecabezas cambian permanentemente entonces hay un segundo tema que para mí es tan preocupante como el primero que no sólo es una visión sólo es un cuerpo de normas o de leyes sino también es una continuita falla y falla mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luis César tu reflexión final la acoto simplemente con una pregunta que quedó en el chat y no pasó a las preguntas y no quiero dejar de mencionarla la hizo José Luis Inglese un miembro y amigo de Lira Argentina y dice ¿cuál es una ventaja competitiva de vuestra empresa es decir SoftTech en particular pero del sector del software argentino en general con respecto a otros países en el mercado global bueno yo creo que una quedó planteada y es el talento no sé si hay alguna otra cosa que quisieras acotar en tu call to action gracias perdóname sí creo que hay varias una es el talento indudable que tiene que tiene el argentino esa adaptabilidad a esos cambios constantes y enfrentar esos retos es clave creo que el talento argentino es muy valorado y por eso también los perfiles con más seniority son los que más requieren y exportan y puntualmente de SoftTech nos basamos mucho en talento para nosotros el capital humano es central y también al ser una empresa global tenemos un alcance fuertísimo no quiero alargar pero el concepto de Nearshore es una marca registrada de SoftTech que lanzó allá por el 2000 para convertirle a la India y entregando el mercado americano entonces eso de big enough to deliver grande es suficiente para entregar pero lo pequeño es suficiente para tener cuidado de nuestros clientes y generar esa confianza y generar esa personalidad entonces es un poco nuestro lema y basado obviamente en la gente que es el motor que puede hacer que esas cosas sucedan y puntualmente la Argentina es eso estamos que no sé si es bueno o malo pero estamos tan adaptados y somos tan flexibles ante las situaciones que ya hasta un momento lo tomamos como natural y los retos los tomamos como natural y los llevamos adelante y no solo en tecnología sino en cualquier ámbito muchas gracias muchas gracias César Ariela tu cierre por favor dale principalmente seguir apostando a a todo lo que tenga Carlos generación de talento en lo particular le pusimos una gerencia dedicada y enfocada con mucha plataforma atrás para hacer el onboarding de toda la gente que ingresa a la compañía y apoyamos en la en la ley también para seguir sumando calidad a todos aquellos talentos que ya estaban en la organización y necesitamos que sigan aumentando su seniority su conocimiento se sigan reinventando con cosas nuevas así que también optimizamos la parte de la ley que tiene que ver con todo lo que es la capacitación para la calidad así que desde nuestro lugar seguir aportando seguir generando posiciones de trabajo y y los que no entran a Softex sí vamos a disposición en el mercado porque seguro que otras organizaciones también lo lo van a aprovechar así que desde ese lugar todo nuestro aporte Muchas gracias Ariela muchas gracias Ariela señor José Luis Rosés su cierre por favor bueno Pedro más que nada mi cierre está con muy alineado con mi convicción y mis deseos básicamente de esperanza yo creo realmente que la tarde de hoy nos da una idea muy grande de todo lo que se puede hacer y de lo que hay como posibilidades en la Argentina y ojalá que todos de alguna manera encontremos ese camino de convivencia en forma más rápida porque porque para alguien que como yo que se me pasa 54 años a formar jóvenes me resulta todos los días muy triste esa fuga de talentos y la posibilidad de que los chicos estén pensando en que su futuro está fuera del país yo creo que no hay nada posible que no se pueda hacer en Argentina entonces tenemos que trabajar para que eso no ocurra y que todos los proyectos pasen por acá así que hoy en LIDER hemos dado una esperanza porque creo que están las potencialidades el mercado las capacidades la disposición de una empresa como Softex y tantas otras que trabajan en el mercado así que esa es mi esperanza Pedro coincido coincido argentinos a las cosas como decía alguien ¿no? a trabajar bueno les comento que al finalizar nuestros asistentes van a recibir una escuela una encuesta de satisfacción les pedimos por favor que tengan la amabilidad de completarlas para nosotros es muy importante su feedback así que les agradezco si la completan antes de irnos quiero agradecer especialmente a José Luis a Luis a César y a Ariela y a todos los que asistieron y nos acompañaron también al equipo de LIDA Argentina que organizó y produjo este evento me despido con nuestros mejores deseos y con la expectativa de encontrarlos nuevamente a todos en nuestros próximos eventos muchísimas gracias y puntualmente esta vez hasta la próxima gracias a todos chao gracias gracias ¡Gracias!